Islas Vlogs Sismos Islas Vlogs Tiempos Islas Vlogs Islas Vlogs Tiempos Islas Vlogs A ver, otra vez Islas Vlogs Los tiempos Basta ni siquiera No Los quesos No Chavos, es las 1 de la mañana Recuerden que hacía rato que durábamos Y bueno, seguido Seguido más que nada Seguido si ya tenía rato pa Desde como hace 3 años Tiene mucho ar Cuando no teníamos ojeras Bueno ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video ¿Cómo se encuentran? El día de hoy Jason va a explicar el video Chavos, el día de hoy Traemos un challenge bien padre La verdad no sé cómo se llama en español ¿Cómo se llama en español? El Susurrame Challenge El Susurrame Challenge Este consta En que Saúl se va a poner acá Unos audífonos Y yo le voy a decir una frase No voy a decir cuál frase va a ser Porque es sorpresa Y si él la logra adivinar Lo voy a dar 100 pesos Nada, pero estaría chido, ¿no? Este challenge Cabe recalcar que es muy antiguo Los que son aquí de YouTube Los que tienen Yo creo que de 18 para arriba Más o menos saben Más o menos, sí Más o menos saben Hace como unos 5 años Tiene rato Una vez hicimos uno y no salió Sí, va Cierto, sí Tú también comes Hicimos uno y no salió Es el momento de revivirnos Bueno Entonces vamos a darle Tenemos por aquí uno es el post Déjame quito la crema de maní Este video es sencillo Es facilito Tranquilito A ver ¿Cuál quieres que te ponga? ¿Quién empieza? Yo me pongo los audífonos Ajá, y yo empiezo Ajá, va Y no más, que pierde el que gane ya Y el que pierde ya Y que bueno que ganó, eh Sí Que Dios lo vendió Que Dios le multiplique Se escucha recién, no manches Pero se va a escuchar muy fuerte, vaya ¿Qué tiene? ¿Ya? No, sí, no me escuché No, sí, no me escuché ¿No me escuchaste? Se le puso pausa Pedro, ¿no me escuchaste? Escuché un ruidito como No, entonces tengo que hacerlo más despacio Lo tuve que hacer ¿Eh? Para que me escucharas Esa cosa que me escuchaste Tuve que meterle a cabo fuerza Entonces no se escucha ¿A qué? Va, va ¡Uña, uña! A ver, no, entonces yo lo voy a manejar ¿Estás ready? Sí Verde, no se escucha nada Bueno, habla más despacito Porque si alcanzas a escuchar un poco Ahí va, ahí va Los Power Rangers Los Power Reales Los Power Rangers Son mejor que los Thundercats Ah, dale ¿Qué, no? No entendí nada A ver, de nuevo Los Power Rangers Tu mamá La tuya Los Power Rangers Los Power Rangers Los Power Rangers Son mejor que los Thundercats Más despacio, dilo ¿Qué? No, es que lo dices muy rápido Ah, bueno, ya La gesticula La gesticula Los Power Rangers Los Power Rangers Los... Power Rangers Los Power Reales Son mejores Los Power Reales son mejores Que los Thundercats ¿Los Power Reales son mejores qué? Los Thundercats Que las Coyotas Sí, sí ¿Ya? ¿Te ves? Neopatadas dijiste ¿Eso qué estabas diciendo? Los Power Rangers son mejor que los Thundercats Ah, es que me la pusiste bien y feicil Pero los Thundercats Es una palabra que se... No, pero no estabas haciendo eso Sí, estabas hablando así normal Sí, los Power Rangers son mejor que los Thundercats Entonces no, los Power Reales No No, no chavo Bueno, pues no pude, no pude Es que no se... No se le entiende No gesticula este vato, ¿no? A ver Que bonita se veía Y me sonrió Hijo de la mecha No manches Que bonita se veía Y me sonrió Le voy a poner una sencilla Este se pasó adelante Los Plátanos Los Payasónicos Los Plátanos ¿Qué pasó? Los Plátanos Los Payasónicos Los Payasónicos Los Plátanos Los Cuentos Los Cuentos Los Plátanos A ver Los Plátanos son amarillos Los Cuentos Los Cuentos Son Amarillos Los Cuentos Los Cuentos A ver Los Plátanos son amarillos No son los Payasónicos No Te lo dejé sencilla, los plátanos son Sí, los thundercats y no sé qué ¿Eso es 10 en español? Batman Pepe Pepe Es mejor Es mejor Que Superman Es mejor que tu papá Batman Mi mamá Es mejor A ver, ¿qué? Es mejor Es mejor Que Superman Que tu papá Sí ¿Eh? No Otra vez Batman Papas Es mejor Papas es mejor Que Superman Que tu papá ¿Te rindes? A ver, a ver, ya ¿Qué? Batman 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 es mejor que qué? Superman Ah, esa estaba sencilla Entonces no es tu mamá No, un día papá Estaría dormido Pero es que si te decía Batman es mejor que Spider-Man Batman es mejor que Spider-Man Ok, ya Una camioneta Calamardo Una camioneta ¿Qué? Una camioneta ¿Una cubeta? Una camioneta ¿Una coche? Una camioneta ¿Una paleta? Una camioneta ¿Otra vez? Una camioneta ¿Una modita? Una camioneta Totoya Es cuestión de pie Una camioneta Totoya Una cubeta redonda Una camioneta Totoya Una pelota redonda ¿Ya te rindes o lo seguimos? Otra Otra Una flauta Una Una Camioneta Una cebolla Pero si era una Una si era eso Una camioneta Totoya Una cubeta redonda Totoya Una cubeta Cebolla Pero yo no puedo A ver Jimmy Siempre Neutrón Siempre que tú Es mejor Siempre que tú te ves mejor Que Danny Phantom Te da al baño A ver Jimmy Neutrón Jimmy Jimmy Neutrón No palabra por palabra Jimmy Siempre Jimmy Neutrón Siempre que tú Jimmy Neutrón No bato nada Ni siquiera se me ocurre nada Jimmy Jimmy Siempre Neutrón A ver Neutrón Estoy escuchando una grosería Nah ¿Qué pasa? A ver Jimmy Siempre Neutrón Ok ¿Loki Es mejor Es mejor Que Danny Phantom Que Tarzán Andaré No te rindes de una vez más Es que sí está muy difícil Jimmy Neutrón No hombre No Siempre que tú escuchaba Jimmy Neutrón es mejor que Danny Phantom Es que está complicada No A ver Tú vas tú Esto está interesante Un saludo al Carlos Islas Vlogs Sismos No Islas Vlogs Tiempos Islas Vlogs Semos Islas Vlogs Tiempos No Islas Vlogs A ver ¿Vos ves? Islas Vlogs Los tiempos Hasta ni siquiera Los quesos No No vamos a avanzar Ni la primer palabra Islas Vlogs Ah ya estamos pronto Islas Vlogs ¿Ahora cómo? Islas Vlogs Sismos Islas Vlogs ¿Qué hicimos? Islas Vlogs Se llama Carlos ¿Qué hicimos ir al baño? Islas Vlogs Se llama Carlos Islas Vlogs Se llama Carlos Tiempos de baño Es que no te escucho Islas Vlogs Se llama Carlos ¿Esta está complicada? Sí En todos esos sismos Te me ves que no era tiempo tampoco Creo que hemos estado haciendo palabra por palabra O lo hemos intentado más o menos así Yo creo que avíntate toda la frase Y lo que salga Y a ver si animamos toda la frase No creo El tripié El cienpié Para grabar El cienpié para acabar Más o menos El tripié para grabar Ah, eso sí Es que sí Es que sí, Mario Lo alcancé a escuchar, ¿no? El tripié para grabar Sí, no, no Es que sí Spider-Man El pesebre Spider-Man El arma Spider-Man se columpia El arma es para bailar con tu papá No Hola, bestia Ahí va, ahí va, más o menos Ok A ver Spider-Man El baño más Se columpia Se columpia Ah, sí, se columpia ¿Sí? Sí, se columpia Se columpia Ok Spider-Man Vale más Se columpia Eso Vale más A ver, ¿no? Spider-Man Spider-Man Se columpia Se columpia ¿Qué? Está fácil, está fácil Esta, cale quien le cale Pero es lo que es nomás Andrew Garfield es el mejor Spider-Man Ya empezamos Andrew Garfield es el mejor Spider-Man La cumbia suena, recio Andrew Garfield es el mejor Spider-Man La rasudadora Andrew Garfield es el mejor Spider-Man La altura El fotógrafo Andrew Garfield El fotofofo Otra vez Andrew Garfield es el mejor Spider-Man Spider-Man, al final Es mejor El Batman es el mejor que Spider-Man Andrew Garfield es el mejor Spider-Man El cuna es mejor que Spider-Man No es el cuna Andrew Garfield es el mejor Spider-Man Otra vez Andrew Garfield es el mejor Spider-Man El status es el mejor que Spider-Man Andrew Garfield es el mejor Spider-Man Ah, ¿qué pasó? No, déjame, los pongo mejor Bueno chavos esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó le pueden dar like, compartir, darle me gusta y todo el rollo Compártelo con sus amigos, con sus tías La tía que te cae gordo, mándaselo para caerle más Este fue un video bastante diferente Total, si no, totalmente diferente No, 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 totalmente diferente No es revolucionario, pero para este canal si Creo que a este si le podemos sacar segunda parte Bueno si a este video les gusta Queremos ver cuantos likes Unos 80, vamos a dejar todo en 80 Todo en 80, todo en 80, si, no 77 mil, 77 mil 77 mil, 777 Si, si, 77 mil, 777 Si se pasa no hacemos segunda parte 7 mil, 777 likes Se arma la segunda parte Pero a mi me gustó el video, la neta Si este video pasa 777 mil, 777 Ah no, me pasé el lanzaba Si este video Si este video pasa los 77 mil, 777 likes Sacamos segunda parte A verbo Si, no, muy bien Muy bien chavos Pero bueno chavos, ya saben que si les gustó Dale like, compartid todo el rollo Síganos en todas nuestras redes sociales Y ya Muy bien chido Bueno Yo tenía un camarada que escuchaba por todos ¿No te vas a ver? ¿Neta? Así el vato, así Por lo del tumbo Que no dejaba de escuchar a los demás Imagínate, si es así estoy fui, imagínate ¿Sí? ¿Mira? ¿Quién es güey? ¿Y luego? ¿Quién es güey? 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 ¿Quién es güey?